Te voy a cantar y quiero que bien me cuadre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Tú no debes de arrugar y al marrano de tu padre Hoy esta copia hace cantar, tú no mandas a mi lección, porque tienes mal a pata. Tú no mandas a mi lección, porque tienes mal a pata. Tú no mandas a mi lección, porque tienes mal a pata. La vida no es ningún chollo, y ahora con cobalo puedo, estoy viendo que los pollos, mandan en los recoberos. Estoy viendo que los pollos, mandan en los recoberos. Estoy viendo que los pollos, mandan en los recoberos. Yo no lo digo en español, oye, canto la guitarra. Que se cante una, mi hermano, que es otro malo chicharra. Que se cante una, mi hermano, que es otro malo chicharra. Que se cante una, mi hermano, que es otro malo chicharra. En esta divina tarde, que estaba por bendición. Yo soy capaz de cagarme en el padre de los dos. Yo soy capaz de cagarme en el padre de los dos. Yo soy capaz de cagarme en el padre de los dos. No, 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 no. Yo soy capaz de cagarme en el padre. Yo soy capaz de cagarme en el padre de los dos. ¡Vamos! 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 Que en la pata de un romano, el que viento mandeado, que en la pata de un romano... Esta copla se dirijo, porque bien lo sabes tú, Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. En esta divina tarde, ¿qué otra compra voy a hacer? Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. Y yo no he visto otro tío, que sea tanto gandú. La despedida voy a estar, es muy bueno lo que has dicho, está cayendo humedad, es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad. Es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad, es muy bueno lo que has dicho, está cayendo humedad. Es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad, es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad. Es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad, es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad. Es muy malo pa' estos bichos, está cayendo humedad. ¡Fuera! 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 ¡Gracias!